La verdad que fue una linda invitación que recibimos las fonoaudiólogas de la ciudad. Lo hicieron conmigo porque, bueno, hemos tenido oportunidad. Marina Franchino, que es una licenciada en Comunicación Social y es locutora, me tuvo en cuenta, me llamó, me invitó y yo enseguida dije que sí. Hice extensiva la invitación a mis colegas. Y la idea va a ser ofrecer una charla abierta sobre la importancia del cuidado de la voz en algunos comunicadores sociales. La intención es pensarlo en función de las personas que están iniciando sus cursos de locución, en quienes están transitando teatro, quienes están participando de las radios escolares en el nivel secundario, que hay algunas escuelas de la ciudad que la tienen. Entonces, bueno, la intención es aprovechar. Siempre está bueno juntarse y aprovechar una fecha que para nosotros es muy importante, como es el Día del Fonoaudiólogo. Nos gustó la posibilidad de aprovechar eso y hacer algo para seguir pensando en la voz y en su cuidado. ¿Cuáles serían esas recomendaciones que se podrían dar en el marco de una nota para el cuidado de la voz en estos tiempos? Pues, sobre todo, prestar atención a lo que nos va pasando. Pensar que la voz nos transmite. La voz es la que nos muestra lo que somos, lo que sabemos hacer. Y que cuando esa voz no está haciendo lo que nos parece que debería, empezar a prestar atención y hacer las consultas que corresponden. Especialmente el médico otorrinolaringólogo, que es quien nos va a hacer una mirada exhaustiva de qué es lo que sucede con todo nuestro cuerpo. No solamente con el aparato fonador, que es nuestra laringe, sino con toda nuestra estructura. Y evitemos la aparición de una patología. Una patología lleva mucho tiempo de resolverla. Se resuelve, pero con mucho más tiempo. Una instancia preventiva nos permite atender antes que nos lastimemos. Asistir a fonobiología si es necesario. Adquirir una buena técnica. Por ahí los locutores tienen la ventaja de que dentro de su formación profesional tienen técnicas vocales. Los docentes no cuentan con esa suerte. Y por ahí en la consulta contamos con mucha población docente que llega con sus voces muy lastimadas. Como una manera de pensar que si la voz es nuestra herramienta de trabajo, es lo primero que tenemos que cuidar. Laura, ¿cómo será la modalidad de esta charla, taller, el día y horario? Bueno, está pensada para el viernes 13 de mayo en la biblioteca, a las 20 horas. Va a ser una charla abierta. La idea es que no se extienda tanto en el tiempo. La idea es trabajar una hora, una hora y media. Va a tener la participación de un coro. La licenciada Andrea Bairre, que es colega y es profesora de canto y de música, tiene un aditamento especial esta charla. Cuando a nosotros nos invitaron, se nos ocurrió que podíamos aprovechar también para que la gente que está invitada a asistir a esta charla, este encuentro para cuidarnos, pudiera hacerlo aportando un alimento no perecedero o algún elemento de higiene personal, que van a ser entregados a una entidad de bien público.